Bueno, ya estamos aquí, continuamos con la mesa de análisis político. Un gusto tener al abogado Paulino Lorea, que se ha ido tranquilamente de vacaciones, dejándonos aquí en medio de las campañas políticas. Dichoso él. Sin duda merecidas. Yo los encargué aquí en la ciudad cuando me fui. Más o menos la cuidamos. Los candidatos hicieron estropicios, pero nosotros tratamos de mantenerlos a raya. Ramón y Seguirre también. Andando un gusto. Ramón, si no anda de vacaciones, anda en campaña. Muy poco de vida. Así saluda ya. Qué envidia, ¿verdad? Le tienes tú. Ya se acostumbra a traer la mano así. Bueno, pero vamos a revisar de todas maneras dos hombres objetivos, más allá de todo esto, que están viendo cómo se comporta la realidad de Guanajuato. ¿Cómo ven, para empezar, cómo está funcionando la nueva legislación electoral en estas campañas? Con muchos cambios. Por ejemplo, menos propaganda, más enfocada la propaganda política. Se supone que más control del gasto. Se suponía que cuidado para la no intervención de instancias oficiales, como los gobiernos en las elecciones. Pero pues unas cosas se han cumplido y otras no se están cumpliendo. ¿Cómo están viendo? Bueno, yo lo veo desde una perspectiva ya práctica ahorita de resultados, que ha funcionado en dos aspectos. En que el control de esa propaganda excesiva que había y que ensuciaba las calles, que molestaban a mucha gente la pelea. La pelea por los lugares en los pendones, los postes. Y luego, después de las elecciones, el basural que nos esperaba y que muchos no retiraban ya su propaganda, pues eso ya es historia. Pero hay quien dice, pues no parece que haya campañas. Esa es la parte, a ver, yo creo que en general es bueno. El problema con toda normatividad electoral, Paulino, es que es una normatividad que dura tres años. Y a los tres años la cambian. A los tres años la cambian. Ya nos están pidiendo ahorita su cambio. Nunca hemos tenido una, o recientemente por lo menos, una secuencia, algo que permita que esta legislación, pues, envejezca un poco, ¿no? Madure, no tanto envejezca, sino madure un poco, ¿no? Yo coincido con Paulino, a ver, una de las grandes ventajas es la descontaminación urbana, sobre todo. El uso de materiales diferentes. El obligar a los candidatos, creo que te lo mencionaba ahorita Raquel Barajas, y te lo han mencionado los demás, a hacer una campaña puerta por puerta, ¿no? De gastarse suela. Obligarlos a estar frente al electorado. Y a algo que parece, o bueno, ahí está la amenaza, de un control, como tú lo mencionabas, muy férreo, en torno a los topes de campaña. Ese era el segundo punto, que es positivo, el control del gasto de campañas. Que habrá que ver si está cumpliendo. A qué tanto funciona, ¿no? Vamos a ver al final. Exacto. O sea, vamos, pareciera que hay personal del INE revisando eventos que están monitoreando. ¿Se animará el INE a desconocer una elección, a anularla por un exceso de gasto? Sería ejemplificante, ¿no? Yo me temo, Arnaldo y Paulino, que, a ver, yo creo que lo va a hacer, pero a mí me gustaría que lo haga en todos los lugares en los que ocurra, y que no sea selectivo, y vaya a agarrar algún espacio, algún municipio allá perdido, chiquito, para que vean que si se aplicó. No, yo creo que… El top de campaña en León son 900 mil pesos, si no me equivoco. Creo que… No, 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 no. 3 millones. En Guanajuato sí es 930 y tantos. En Guanajuato sí en León. Son casi 4 millones. 4 millones. Pero imagínate, a ver, están también los casos donde se están peleando gubernaturas, ¿no? En casos bastante interesantes. Además, el INE todavía hace una semana no se ponía de acuerdo, por ejemplo, en cuál era el tope de campaña del Bronco en Nuevo León. El INE le despachó el asunto al Opla, al órgano público local. Cosa que es gravísimo, ¿no? Para no meterse en líos. En plena campaña el INE no es capaz de definir cuánto puede gastar un candidato independiente, como el caso del Bronco. Estas cosas, estos lunares a mí me parecen graves, me parecen muy, muy preocupantes por parte del INE, en donde durante, de por sí campañas cortas, se está litigando la interpretación que se tendría que dar. Las reglas creo que tendrían que estar claras antes. Ahora, Paulino, Ramón, no duran tres años las legislaciones, pero no es por culpa de los ciudadanos, es por culpa de los propios actores políticos que las incumplen y las hacen entrar en crisis. Claro, claro. Bueno, podríamos decir que también es producto de los ciudadanos, a través de sus voceros, de los medios de comunicación, de las gentes como tú o como nosotros, que en un momento dado advertimos determinado error o criticamos determinadas, sabemos determinadas fallas en la legislación, y eso va repercutiendo y sí presiona a las legislaturas a que revisen nuevamente esa normatividad. Quizás... Lo que lo hace mucho es el litigio postelectoral, cuando no quedan satisfechos los perdonados. Pero, a ver, yo diría que el peso importante en la modificación de la legislación han sido los propios partidos políticos y los medios de comunicación más fuertes, llámese Televisa, Televisión Azteca, etcétera. Los gobiernos. Y los gobiernos. La otra situación... O sea, Padres, metidísimo en Sonora, el gobernador de Nuevo León, metidísimo... Padre Medina y con su... Miguel Márquez, metidísimo en campaña, se conoce todo más cerca. Aquí está en campaña. No sé otros lugares. Bueno, esta es otra parte importante. El actuar de los funcionarios públicos que, dentro de este periodo denominado de veda electoral, han seguido actuando y han, si no... A mí me llama mucho la atención que actúen al borde del... Es el aspecto negativo de la ley que fue muy laxa en ese sentido. No tendría que quedar en la interpretación, Paulino, muy flexible. Tendría que ser muy claro el deslinde de, llámese un presidente municipal, llámese un gobernador. Y la sanción, esa no la hay. Bueno, empieza por el presidente Peña Nieto. Claro, claro, claro. A veces tiene pretexto, como ahora el tornado en Ciudad de Acuña, pero hay otros que no, como cuando vino aquí a León a inaugurar la carretera que nos ascendió a Estado, a León y a Lagos de Moreno. Y ahí el problema son las sanciones. No hay sanciones para el gobernante en turno que violara esa disposición. Realizarle un juicio político, ¿en cuánto tiempo? No, no se puede. Ahora, déjenme cambiarles un poco la pichada. ¿Cómo han visto el debate, que es más nacional que local, aunque aquí hay expresiones, sobre el voto nulo, los partidos defendiéndose como gatos boca arriba, también apelando a académicos que ya señalan la inviabilidad de anular el voto. Muchos argumentos en pro y en contra. ¿Lo han analizado? ¿Lo han revisado? Yo revisé uno que estuvieron enviando por las redes sociales de un académico de la UNAM. En contra del voto, donde dice que de cualquier forma la distribución de los recursos económicos para la bolsa de los partidos no se afecta anulando el voto. Pero es irse a detalles, ¿no? El gran efecto político no se ha revisado. Si hubiese un voto nulo amplio. Aquí he detectado tres organizaciones diferentes con personajes ya muy conocidos que están enviando también por redes sociales la invitación a no votar. Vicente Conece, Hernández, Roberto Sousa de Pimentel, de diferentes asociaciones. Ha habido buenos artículos de Denis Dresser, de este cuate que escribe en el Universal, también académico. ¿Recuerdan su nombre? No, ahorita me acuerdo. ¿Qué es el que empezó un poco con este debate? Yo, a ver, primero lo diferenciaría ante nuestra audiencia en el voto nulo y la abstención. O sea, una cosa es no ir a votar y otra cosa es ir a votar y anular el voto. A mí me parece que el valor del voto nulo me parece mucho muy importante. A ver, a mí sí me parece relevante. Lamento mucho la abstención. O sea, ojalá la gente fuera y mira que estamos en vísperas de una elección en donde todos los pronósticos hablan de alrededor del 40%, si no es que hasta menos del electorado el que salga a votar. Pero a mí me parece muy interesante a la hora que un ciudadano va a la urna, vota y dice ninguna de las opciones me satisface. Eso me parece un elemento de protesta. Porque además lo he estado pensando durante estos dos meses, los he escuchado a todos y realmente no confío en ninguno. Y hay otra postura que también está ahí como propuesta de que se vote por los partidos chicos, por los que no tienen votos para minar a los tres grandes. ¿Y quién nos hace? ¿Quién nos garantiza que esos partidos? Y que con eso al menos ya les van a bajar los recursos a los tres partidos grandes y poco a poco se podría ver las ramas. Después de ver a Jorge Serrano Limón gastando en tangas, en providas. Yo resumiría el voto nulo, Ardoldo, con aquella frase de alguna protesta española que a mí me llamó mucho la atención y alguna vez escribí sobre ello. Es decir, a ver, el voto nulo es de aquellos que consideran o que hemos llegado a considerar en algún momento que nuestros sueños no caben en esas urnas. O sea, que nadie de los que está en la boleta satisface a ese electorado. Y me parece, no solo va muy válido que lo haga, a mí me parece muy valiente que se haga y que se... Seguramente algún contrato, abogado, para defender al Partido Verde. A mí me parece muy valiente que se haga. Y me parece una protesta que ha sido muy minimizada desde las propias estructuras electorales. Habría otra cosa, Ramón, porque bueno, ahí le concede cierto beneficio de la duda si planteas, bueno, voy a ir a votar, pero ninguno de estos me satisface. Pero si tu rechazo es al sistema de partidos, a las complicidades que se han generado, al hecho de que en las cámaras lleguen a acuerdos donde está ausente el ciudadano. El ciudadano que le dio el voto al PRD o que le dio el voto al PAN, a lo mejor no está reflejado en los acuerdos que el PAN y el PRD tomaron para el Pacto por México. A lo mejor no era eso lo que querían votar. O los partidos chicos que también juegan con sus tres o cuatro diputados moviéndose para allá y para acá en base a prebendas, o contra el moche en las cámaras. El sistema de partidos se ha corrompido tanto que yo creo que este sistema de partidos debe cambiar. Y los únicos que lo pueden cambiar son los mismos partidos, porque son los monopolistas de la acción legislativa. Entonces, mi voto es para decirles, señores, cambien. Estamos ante la última llamada y por eso no voto por ninguno de ustedes. Que a lo mejor no llegan ni a un 10% ni a un 6%, pero esa es otra posibilidad. No nomás escojan mejor a sus candidatos, sino no, incluso llevando ciudadanos, tipo el doctor Córdoba, tipo Raquel Barajas, tampoco me convencen, porque esos ciudadanos tardan muy poco tiempo en comportarse igual que los políticos tradicionales. Sí, se acoplan. Obedecen a una disciplina. Y ya se acoplan a la complacencia. Vamos, yo también lo leo así. Y yo creo que quien ha promovido este voto tiene una lectura, como lo mencionan ustedes, muy acabada, a veces hasta incluso muy académica. Yo la comparto con ustedes en ese tipo de... Lo que lamento es que no haya una lectura desde la propia autoridad... Bueno, desde los partidos y desde la propia autoridad electoral en torno a este fenómeno. O sea, es un fenómeno que nos ocurre cada tres años que se mide muy poco. O sea, la propia autoridad electoral no lo mide o lo minimiza o lo matiza en cuanto al conteo que se hace. Y que valdría la pena ir siguiendo a detalle porque yo creo que sí está reflejando un enorme desencanto a diferentes cosas, como a lo que mencionabas. El abstencionismo sería un mensaje tremendo para todos los políticos. Bueno, el abstencionismo no. ¿Por qué se ha venido ocurriendo y no expresa nada? Porque simplemente gente que no acude... Puede ser que no haya ido a votar hasta por flojera, por enfermedad, por... O porque no le importe nada. ¿Y millones de personas que no van por eso? Sí. ¿Y cuál sería esa... Quizás la crisis más grave del abstencionismo ocurrió cuando fue candidato López Portillo. Y que me estoy refiriendo a cosas que ya la mayor parte del auditorio no debe recordar. No, no. En 1976, cuando jugó solo, corrió solo, no hubo partido, no hubo candidato de otro partido político. Con un voto ganado. Con un voto hubiera ganado. Eso generó la reforma política de Reyes Heroles, la inclusión de los primeros diputados de partido, la representación proporcional por primera vez, la llegada de la izquierda, la legalización del Partido Comunista, una serie de cosas. Sí, yo insistiría. A ver, yo sí creo que no se está leyendo y me parece esa parte grave. En torno... Creo que hay una buena parte del abstencionismo a la que te refieres, Paulino, que no va a votar también por este desencanto, ¿no? Que es más difícil de medir, a lo mejor se podría medir en una encuesta a quién no va a votar porque dice, de todas formas, van a... Este es esto, los partiditos convertidos en negocios. Como hay presupuesto público, pues hay que lograr el 3% para poder tener una cantidad de dinero que a lo mejor esa gente no se la gana trabajando en otra cosa. Y en ese momento dejan de buscar representación social, ya tienen un espacio y empiezan a negociar sus votos son los ayuntamientos, son los congresos. El Partido Verde ha crecido así, ¿no? Con el buen tino de escoger personajes carismáticos en los municipios. Pero ¿para qué nos sirve eso? Ahorita le está sirviendo a Enrique Peña Nieto para paliarla del desprestigio del PRI. Entonces tú dices, este sistema de partidos como tal no está funcionando. Y, pues, todo el tema de la tendencia es que el Verde ahora, inclusive, vaya ascendiendo en su cosecha de votos a un 10, 11%. Partidos apropiados del Instituto Nacional Electoral también, con consejeros a modo, ¿no? O partidos muy pequeños, como está sucediendo en otros lugares, Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Lo que iba a suceder en Guadalajara con la Grimita, ¿no? Pero eso siempre ha habido, ¿verdad? Pero a mí me preocuparía, Paulino y Ardondo, que estos partidos chicos crecieran a partir de esas propuestas. Sería bastante grave y no de propuestas más serias que de verdad fueran a desbancar o a empezar a significar un... Por ejemplo, yo escuchaba hoy a la candidata del Partido Humanista, a Luz María Ramírez, en una entrevista radiofónica. Entonces ella decía, y todo esto lo hemos hecho solo con 15 mil pesos que nos dieron, ¿no? Escucho también a Ariel Rodríguez, que estuvo aquí hace rato, y dice, bueno, pues, nos dieron muy poquito dinero, pero hicimos esto y lo otro. Bueno, yo no recuerdo al PAN histórico, aquel PAN que hacía rifas en la zona peatonal, preocupado por recibir dinero público. Y era un partido que recibía votos importantes, que presionaba gravemente al PRI como una fuerza opositora ética, pues, a lo mejor no mucho en las cámaras, pero sí era un referente. Preocupaba a los presidentes de la República periodista, lo que puedan decir los panistas. Entonces, si los partidos van a crecer como expresiones de algunas corrientes sociales que no están representadas, debería ser a partir de un trabajo con ellos, no hacer el partido, hacer el membrete, ir a buscar unos cuantos votos y empezar a recibir el financiamiento público, ¿no? Sí, para seguir. Que los pervierte mucho. Digo, el gobierno muy contento con eso. Aquí está su lanita. Oye, ¿verdad? Oye, pero por cierto, ahorita que retomaste estas entrevistas, qué exitosa esa entrevista que hiciste con Johan, con Johan, por otras razones. Rompió los récords por otras razones, pero has tenido muchos, creo que muchos aciertes en tu forma de entrevistar. Bueno, hemos abierto... No te voy a adular por eso, pero bueno. Hemos abierto el espacio a todos los que nos han solicitado y aquí están. Abusando de tu confianza, de la confianza de ambos, me gustaría tocar dos temas porque ahora venimos muy abiertos, ¿verdad? A ver, así están los tiempos. Yo traería el tema del candidato del PRI, Luis Sabiña, quien ha sido supuestamente balconeado con grabación, etcétera, de venta de plazas. Para la campaña. Para la campaña. Y el otro, recursos para las campañas, estamos hablando. Y el otro, el tema del hostigamiento y la denuncia de la regidora Beatriz Manrique, obviamente dirigente del Partido Verde, quien ha estado siendo hostigada en estos últimos días, tanto en su persona como en las instancias del Partido Verde. Por agentes ministeriales de la Procuraduría. Esos dos temas son los que me gustaría a mí comentar. A ver, adelante. El primero, en relación con este muchacho, Luis Sabiña, que estuvo en el Fideicomiso de Apoyo a la Juventud en el municipio. Pues, he visto todas las publicaciones ahora que llegué a antenoche y alcancé a revisar algunos periódicos. ¿Y escuchaste la grabación? Escuché la grabación, vi al día siguiente más información, o sea, ayer, de todos los periódicos profusamente, con una plana completa de ese asunto. A mí me parece que ese asunto estricto haciendo, viéndolo de la perspectiva jurídica, pues no hay ningún delito que perseguir. No es delito electoral. No es delito electoral. Solo que se haya producido la entrega del dinero. Solamente que uno de esos, de esas personas que señalan que tuvieron el trabajo y le dieron dinero, lo denunciara y él sí presentara una denuncia o querella por ese hecho. De ahí en más, ¿quién puede ir a denunciarlo? Tú, yo, un partido... O sea, no tiene consecuencias jurídicas, solo mediáticas. No hay consecuencia jurídica, entonces, solo mediática. Y me atrevería a decir que ese tema tendría, tendría una repercusión más que nada moral y envolvente en relación con las demás acciones que se difundieron de actos de corrupción de otras áreas del municipio, de la administración municipal. Esa sería la única repercusión que habría, que ya de por sí es grave, ¿verdad? Pero el muchacho así en sí, en lo personal por ese hecho, yo creo que no debe tener ningún temor jurídico, algo, solamente que alguien lo denunciara y se atreviera a eso, porque se hablaba ahí que lo investigaran y que se investigara para proceder penalmente como dijo alguien. lo están acusando de corrupto, no de tarugo, ¿no? Pero bueno, me parece delicado lo que está pasando, digo, porque sí es su voz, sí lo grabó alguien. Por eso no pudo contestar ya nada a las preguntas. Probablemente no haya delito, pero está en su momento de mayor fragilidad, es candidato en campaña y esto lo exhibe mucho y exhibe a su partido. Y la segunda situación es que... Y vinculo otra vez con muchas cosas que se piensan en la ciudad de la administración de Bárbara Botello. Creo que mediáticamente es un misil fuerte. Sí, es un misil tremendo porque además tengo entendido que hasta la semana pasada iba él arriba en las encuestas en ese distrito y va haciendo muy buena campaña y todo y con esto... Bueno, pues con el primero de los mochos. Si no pueden perjudicar con los dineros de las plazas. Yo creo que ahí es donde está faltando un deslíne muy claro de los personajes que han actuado o están actuando como autoridad y pasan a estar como candidatos. O sea, este uso de la... una posición gubernamental para incidir en alguna campaña o algún favor... A mí me parece que no ha quedado muy claro y que además, Paulino, yo creo que la autoridad tampoco ha estado actuando oportunamente. O sea, todas las denuncias o buena gran parte de las denuncias o de estas irregularidades se van a acabar resolviendo postelectoralmente. Entonces, las consecuencias van a quedar muy limitadas. Si a esas vamos, tampoco la investigación que abrió el IEA que a título oficioso sobre el programa de empleo del gobierno del Estado va a tener efectos porque el programa de empleo todavía no se concreta, todavía no dan el primer cheque, nada más los agarraron con los papeles preparatorios para pedir... Con las promesas. Con las promesas. No hay el hecho consumado jurídicamente. Ahí sí sería un perito electoral. Déjame llevarme las cosas un poco atrás. ¿Por qué fue famoso Juan Manuel Oliva? Juan Manuel Oliva fue famoso por ser un operador electoral con recursos públicos que se obtenían en base a, bueno, pues una especie de moches que en su momento no se llamaban así, sobre todo el diezmo de la Secretaría de Obra Pública ejecutado en su momento por Genaro Carreño porque el gran pretexto era es para la campaña, es para la campaña. Cuando se sabía que incluso no todo ese dinero llegaba a las campañas. Son los cochinitos que aquella frase de Rosario Robles. Entonces, el tema sí permea y está en el imaginario. Juan Manuel Oliva es un político muy desprestigiado. Ahorita nadie quiere tenerlo cerca. Carlos Medina dice que si se aparece en la campaña de León, el renuncia, etc. Entonces, trae consecuencias, trae sanciones sociales. Morales y sociales. Y un poco a Viña está en esa circunstancia también. Pero te agrego algo que te voy a pisar un callo. Dicen que a Viña no pedía dinero para su campaña, que era para la campaña de Martín Ortiz cuando estaba el momento de efervescencia en la presidencia municipal para ser candidato. Porque era la campaña en la que se estaba pensando. Ellos no se pensaban como candidatos a diputados en ese momento. Ese era el argumento. Esa es la hipótesis detrás de todo esto. Pues puede ser que si en ese entorno ya de ilicitud y de manga ancha abierta podría ser. Y si así se hizo, ¿cuántos recursos que se obtuvieron de ello? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuánto de eso incide en realidad en la campaña? ¿Cuánto de eso fue usado? Vamos a suponer que lo fuera, ¿no? ¿Cuánto de eso es usado por el candidato y cómo incide en el resultado? Eso, medirlo es dificilísimo, ¿no? También mides el enojo de un profesionista que llega a pedir trabajo y que le digan pues aquí tu sueldo va a ser tanto pero tienes que aportar tanto. Tienes que dar tanto mensual. Y que se anima a grabarlo porque pues la segunda o tercera a veces se lo dicen ya no le gusta, ¿no? Y además es gente más preparada la que está ahora llegando. Por ejemplo es lo que ocurrió en Mazda en otro caso pues estos son obreros que ya tienen una carrera universitaria pues técnicos especializados en estos chicos que contratan en la administración pública. Entonces también hay un poco más de elementos para defenderse no están tan inermes como otros casos. Pero vamos al caso de Beatriz Manrique para que no se nos vaya a ver el día del partido verde. Bueno, de Beatriz Manrique que ayer me enteré ya por noche yo ya lo leí ya lo leí con más precisión más datos su denuncia específica sí me parece grave sobre todo en la función de la Procuraduría de Justicia del Estado no tanto por la camioneta negra a la que se refiere ella y que le tomó fotografías ¿Qué tendría de ilegal una bodega de material electoral de cualquier partido político? No tendría nada ahí de ilegal salvo que fue la postura del Ignal Tamirano en cuanto a que ahí había productos ilegales para ser repartidos posteriormente de despensas ¿Y le tocaría a la Procuraduría de Justicia perseguir eso? Por un delito electoral yo creo que ahí está la repada la FEPADE pero quizás él se base en que está aplicando que hay un convenio que hay un convenio con la ley electoral de Guanajuato para poder este aplicar perdón con autoridad vigilante del proceso electoral hasta ahí estaría bien porque la camioneta tiene identificaciones tiene logotipos todo de la Procuraduría y es su función y es su trabajo y traer los elementos ahí pero ella habla de otro auto sin logotipos sin nada un tira color plata da las placas todo y llega una patrulla de la policía municipal ella se queja y le dice sígalo porque ya se va lo siguen él reporta que va persiguiendo ese automóvil a la central de aquí del comando del municipal y al investigar las placas le dicen no ya déjalo porque ese coche es de la Procuraduría y está asignado a tal agente ministerial y le dan los datos a Betty Manrique entonces es lo que ella denuncia y ahorita hace una hora y media acaban de mencionar de trascender que hay otro operativo un cateo muy grande un cateo ya en las bodegas del verde ecologista en este momento será la percusión de la denuncia de ayer será una investigación que se traía ya con más tiempo ojalá haya transparencia la Procuraduría pues sí no sabemos en eso los tuits de Carlos Amarripa para ver si aquellos 30 años cuando agarraron a Arbador Forrea con unos costales de dinero que iba para repartir a los representantes de casillas o algo así cuando ganó creo que fue cuando ganó Carlos Medina así es pero no le agarró la Procuraduría de Guanajuato no fueron los reporteros a lo mejor Lina Altamirano que en aquel entonces era dirigente se quedó en esa tesitura todavía en ese espacio y ya ha de creer que en las bodegas estas hay mucho dinero me imagino vamos a investigar esto y tener más información si quieres comentar algo muy rápido muy rápido nada más a mí sí me parece grave a ver eso lo ahorraríamos con una fiscalía con otras con otras características independiente exacto porque aquí el problema es que se incide de un modo o se incide de otro en las elecciones o sea se puede incidir desprestigiando o asustando por ejemplo a una a una a una mujer con todas las características de liderazgo que tiene Betty Manrique y con todo el protagonismo que tiene en este momento en campañas tan solo con con intimidarla y esto va a traer una consecuencia en la elección y a lo mejor termina otra vez en un post electoral con usted disculpe no con un no encontramos nada creo que esto como decía tiene que ser mucho muy transparente identificó y da los nombres de los policías identifica al que la amenazó y al que le dijo te vas a arrepentir déjeme despedir la transmisión en TV8 y en el canal 9 de Dolores Hidalgo y de San Miguel Allende porque ellos a las 13 entran con su propio informativo nos vemos aquí mañana en punto de la una los televidentes de Guanajuato San Miguel Allende y Dolores Hidalgo yo se los agradezco mucho en internet continuamos en la revista de la una todavía unos minutos más con esta mesa y también tenemos información posteriormente perdón nada más esto si podemos seguir platicando eso que dices que la van siguiendo y les ponen como se dice vulgarmente fantasmas fantasocola siguiendo hacia donde va hacia donde se dirige porque son las otras formas en las que tradicionalmente el gobierno el que sea federal estatal o municipal o del color que sea ha venido influyendo o ha venido intimidando o ha venido acosando actores políticos entonces es algo o sea no solo es el actuar en programas sociales sino también en esta intimidación verían una articulación gubernamental que ataca por dos frentes por un lado compra de votos a través de programas sociales y por otro inhibición de la actuación de partidos opositores eso es lo que nos preocupa a nosotros porque desde hace ya pues al inicio de esta administración sobre todo se enarboló mucho esa cierta independencia de la procuraduría o del procurador en pocas palabras algo dicho por el gobernador no no yo sí constitucionalmente probablemente soy su jefe y depende de él pero él actúa solo él tiene sus funciones lo cual pues ya vemos que no es cierto si está actuando así en favor del partido gobernante sería notable que encontraron una bodega del pan también entonces no hay tal equidad pero sobre todo y está tensando esto el ambiente de cara a la elección porque aquí hay una policía municipal de la administración prista de León que pudieran darse muchos se está tensando porque represales por esta situación yo creo que sí además a ver yo creo que por ejemplo en el caso de León León va a una elección yo pienso que peleada competida a lo mejor en donde no dudaría que sea una elección que termine en tribunales y todas estas cosas que tensan la elección se van a reflejar al final de cuentas en las impugnaciones que se vierdan ante el tribunal electoral pero fíjate esto incide en otras dependencias federales que está haciendo la Secretaría de Gobernación para guardar ese equilibrio el diálogo entre el Secretario de Gobernación y el Gobernador o cada quien está manejándose a su aire y la falta de ese control de decir oye la Procuraduría ¿por qué está actuando así? si es que lo está haciendo de esta manera ahora incide también en la en la función de la Procuraduría General de la República también podría actuar así en contra de los candidatos opositores al Partido Nacional en el Poder que es el PRI bueno ¿en qué cómo estamos en una lucha encarnizada? y una balcanización de las instituciones a nadie beneficia ¿y cómo se habla de que entonces se repita? ahora los pactos de civilidad Pablo y Ramón yo creo que ya quedaron debajo del escritorio abajo del escritorio a mí me parecen absurdos Arnudo que se firme un pacto diciendo a los candidatos que se van a aportar bien y lo peor que van a cumplir la ley como si fuera opcional cumplirla o sea prometen cumplir la ley es obligatorio que la cumplan ellos los dirigentes todos y bueno si dijeras bueno es que es una voluntad una expresión todavía mayor de voluntad bueno y efectivamente tuvieron reflejo hacia el comportamiento de los candidatos no lo es o sea yo no sé a quién pretenden tomar el pelo digo entre ellos no se lo creen y me parece que hacia el electorado mucho menos o sea yo creo que simple y sencillamente con que tuviéramos el cumplimiento de la ley y un buen árbitro un árbitro que sepa en términos subpolísticos sacar las tarjetas a tiempo y oportunamente yo creo que los que están desaparecidos son las autoridades electorales el INE y el IEG no hace nada y sin embargo en la en la suspensión de esta propaganda en los paraderos del SIT del doctor Córdoba trascendió en la propia junta donde estuvo este Mauricio Guzmán dijo que había recibido una llamada del magistrado Arzola para saber qué pasaba con esa queja al magistrado qué le importa qué tiene que ver qué tiene que andarse metiendo en el IEG para que haga qué es el jefe del IEG o qué incide ahí se ve la mano ya directamente del supuesto árbitro en favor de determinado partido y algo a tomar en cuenta donde está magistrado o consejero no el magistrado del tribunal electoral y algo a tomar en cuenta en esta reconformación o reconfiguración de los órganos electorales hay que tener en cuenta que el IEG recibe las quejas y no se pronuncia en torno de ellas las manda al tribunal y esto hace que entonces se vuelva todavía mucho más lento porque el IEG en este diseño se vuelve nada más como una especie de oficialidad de partes una ventanilla recibe y manda es la atribución que tiene dicta las medidas cautelares entonces el accionar inmediato es creo que importantísimo en cualquier campaña y más en campañas cortas por muchas partes se ve que la nueva legislación está haciendo que si va a meritar una revisión digo es un frankenstein ya espero que no lo dejan pero bueno era un frankenstein desde la creación de un instituto nacional y la forma en la que se crea todo esto ya había advertencias muy severas y bueno pues había apuestas a que a la mejor personajes de la talla de Lorenzo Córdoba podían sacar a flote esto aunque bueno ahora quedan y quedan terriblemente cuestionados a mi me parece atroz la grabación está más allá de la filtración y del delito de la filtración y todo esto a final de cuentas es una expresión enormemente peyorativa la que lanza Lorenzo Córdoba en torno a la que denota su verdadera personalidad y su sentir verdad escribió un muy buen artículo ahí sobre eso Jorge Castañeda lo políticamente correcto la cultura en otros países y la cultura en México si porque además Arnoldo y Paulino a ver es la reseña de una de un evento público de una de una conversación de una audiencia que él tiene como supimos lo que él estaba pensando cuando atendía a estas gentes exactamente no es no es un tema íntimo de él no es un tema familiar con estos candidatos que escuchan a gente con graves problemas de marginación de pobreza y por dentro dicen que me está quitando el tiempo este mugroso y eso es el llegar a saber yo creo que tiene dos vertientes esto la vertiente legal de la filtración y del estar pinchando teléfonos y todo esto que está mal y se puede reprobar por donde sea pero la otra vertiente que es un personaje de la talla de el presidente consejero del INE es gravísimo que tenga expresiones lamentable que piense así lamentable que piense así que nos lleva otra vez al tema del doble discurso en la política mexicana donde una cosa es lo que se dice ante los medios lo que se dice formal y públicamente y otra lo que se piensa los indígenas así hablan yo vengo de vacaciones y el 90% de los empleados de los servicios que se dan en los hoteles de Playa del Carmen ahí son gente de Chiapas de etnias y hablan así pero incluso con sustantivos con verbos diferentes no hablan como nosotros por ejemplo hablando del caso de la zona maya a mi me parece extraordinariamente hermoso que más del 25% del lenguaje que se habla tenga una serie de modismos todavía maya la forma en la que se ha integrado el maya y la forma en la que conservan su lenguaje a mi me parece una forma de aferrarse a sus tradiciones entre ellas a su lenguaje hermosísima que tendríamos que estar vigilando que se preserve y no estar repelando de que hablen de esa manera ahora sí que fue el gol fue una burla tremenda muy bien señores pues muchas gracias yo creo que los voy a convocar dentro de ocho días porque ya es para saber por quien vamos a votar una semana digo unos días antes de la elección cierre de campaña ese mismo día ya merita que sigamos revisando esto aunque tengas que venir dos veces seguidas yo creo que sí quiero venir porque yo creo que va a haber repercusiones en estos días fuertes sobre varios eventos habrá cosas para comentar Ramón muchas gracias muchas gracias yo voy a continuar porque tenemos información nacional internacional